Promesa Divina Hoy quiero cantarle como ofrenda de amor Darle alabanzas y adoración Porque Él es Rey, poderoso, admirable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Shalom, porque Él es Rey Poderoso, admirable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Mi amado Jesús, mi precioso Salvador Promesa Divina Condero de Dios Él vino a la tierra A dar salvación Hoy quiero cantarle Como ofrenda de amor Darle alabanzas y adoración Porque Él es Rey, poderoso, admirable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Shalom, porque Él es Rey Poderoso, admirable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Y hoy se lo puedo decirte Gracias Padre Gracias Padre Porque Él es Rey Poderoso, admirable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Shalom Porque Él es Rey Poderoso, admirable Consejero incomparable Consejero incomparable Dios es fuerte, Padre eterno Él es Príncipe de Paz Shalom